Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos GUAYMAS, son, los drenajes colapsados en diferentes colonias de la ciudad, así como en la avenida Serdán serán desazolvados, así lo dio a conocer Roberto Romano Terrazas. El administrador del organismo operador del agua en Guaymas explicó que debido a los altos consumos de agua los colectores se desbordan, ocasionando derrames aseveró que se han realizado obras millonarias para mantener en mejor estado la infraestructura de drenaje y alcantarillado. Se invirtieron más de 20 millones de pesos en reparar un tramo importante del Benito Juárez y todo el tramo del Rodrigo de Triana, aseveró. Romano Terrazas añadió que cuatro equipos, Aquatec, son utilizados de manera constante para dar servicio a la red de drenaje, esto como medida de prevención para cuando lleguen lluvias a Guaymas. EX PMM FRUJUN 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta